de los ángeles que nos viene a poner el toque, el toque sabroso y tratar de impresionar al público más que tal. El toque Mr. Troy. Sí, claro que sí. Ándale. Oye, platícanos, ¿cómo surge este título? La vi en Facebook. Esto resultó fue, este fue un resultado de algo que me encantó demasiado. Me gustó mucho porque así como habla la canción de Facebook, yo también soy un adicto a Facebook. Sí. Y entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Esto tiene que pasar a una rola y dije, me voy a aventar aquí a ver qué pasa. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido con la gente después de lanzar este título? Pues, súper chévere. Positivo y gracias a ellos estoy aquí. Y bueno, sabemos que has tenido unas cuantas presentaciones alrededor. ¿Cómo te ha ido en las presentaciones que has tenido últimamente? Pues, muy bien, a bastante aceptación. Muchas gracias a todo. Un beso grato a todo el público que me está viendo y gracias por todo el apoyo que me han dado y sinceramente ha sido un recibimiento muy grande, muy grande. ¿Y cuántos años ya tienes trabajando en lo que es la música en el reggaetón? Claro que sí, voy para siete años y profesionalmente estoy exactamente pasando un proceso muy, muy importante en mi carrera y gracias a Dios por todo el éxito y al público hermoso que no me deja de apoyar. Y bueno, ¿y este título de la bien Facebook es un sencillo o es parte de una producción discográfica que estás haciendo ahorita? Es un sencillo que saqué y sinceramente es algo que estoy haciendo como para incluir, inculcarle a la gente más que todo que Facebook a pesar de que ya parece como una droga o un alcoholismo. Es parte de la vida actual. Y bueno, ¿cuáles son tus próximos presentaciones, ministro Choy? Dile a toda la gente que está en casa porque de seguro te van a querer ver después de escuchar este tema. Sí, claro que sí. Tengo presentaciones que vienen. Voy a estar para la ciudad de Searo, voy a estar en Searo para el mes de octubre, voy a estar en la ciudad de Guanachi para septiembre, que sería Tacoma también, estaría para muchos reportajes, muchos más y más que todo voy a estar como presente en la ciudad de Los Ángeles este mes entrante y quisiera hacer la invitación a todos ustedes que me apoyen en este show. Vamos a estar dando la canción de la video en Facebook en vivo para toda la gente, para todo el público de Los Ángeles, más que todo. Bueno, perfecto, los voy a dejar yo con Mr. Troy para escuchar este tema de la vi en Facebook. Mr. Troy, somos todos tuyos, dale. Perfecto. Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer. Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer. Yo creo que ya se dio cuenta y me va a reconocer. Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer. Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer. Una fe de aburrido, la agregue a mi imperio, la agregue a mi imperio, sabiendo poco a poco que la cosa iba en serio. Le dije que estás guapa y que de esta no te escapas y ahora soy adicto, solo paso en mi iPad. Qué bueno que te encuentro esta noche por acá. Se te nota que empezó. Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer. Yo pienso que ya se dio cuenta y me va reconocer. Yo creo que la vi en Facebook y me va a reconocer. Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer. Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer. Creo me va a reconocer. Hey mamá, no sé. Cuando ya te miro sobre en línea me pongo un poco nervioso porque siento que ya llega el momento de mi antojo de hablarte, enamorarte y olvidarme hasta de Mase, ve el Twitter, MSN y hasta mi propio cerro. Foy aquí, equal, tranquila, dime una probadita Coloqueme un besito en la punta de la trompita No se me ponga su lista, yo la quiero bien bonita Le presento a mis detros, su servidor de diabolita Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Creo que va a reconocer Ay mamá no sé qué hacer No importa si no quieres que sea tu amigo O no quieres tener ni testigos O no tengo escondida cuando tú lo pidas No importa si no quieres que sea tu amigo O no quieres tener ni testigos O me busco en Facebook alguna que quiera Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Yo creo que la vi en Facebook y no sé qué hacer Yo pienso que ya se dio cuenta y me va a reconocer Lo siento mujer bella Si Mr. Troy no está en Facebook Está con ella Ay mamá no sé qué hacer No me va a reconocer